Bueno, 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 bueno Vamos a retomar la partida a ver si en este vídeo se me da mejor Ah, mira, 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 mira Ya me lo dice bien, joder Ya me lo dice bien, macho ¿Ves? Ya me dice bien los controles en pantalla, joder Aquí no miré, ¿habrá algo? Uy, aquí, no ¿Cómo te agachabas? Con la C No parece que haya nada por aquí Ah, bien, 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 bien Munición rica ¿Por qué es por donde vine antes? Sí Esto está, esto está No, no era esta puerta A ver Ahora Abrimos, abrimos Ahora sí mueres, ¿eh? Ahora sí mueres Y tú también, cabrón Y tú también, cabrón Bah, cómo vuelan las cartas, macho Uy Eso no lo cuenta, macho Maldición, estoy arrinconado ¿Habéis visto eso? Entendido Cámara lenta, cámara lenta Perfecto Ahora sí, ahora sí Ahora esto ya tiene buena pinta, macho Estoy quedando sin tiempo, ¿vale? Cúbrete ¡Bua! A la cabecita y este cabrón Operación secreta Me han dado ahí un minilogrito Uf, cabrón Me han alcanzado Joder, ¿cuántos hay, macho? ¡Hijo de puta! Todavía quedan No aparecen, ¿no? Ya que se ha parado la música Uy, 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 uy Allí queda alguien, macho Allí queda alguien Te tengo Pero no le veo, ¿eh? No le veo No le veo ¡Uy, uy, 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 uy! Encima amenaza una granada ¡Hijo de puta, hijo de puta! Cúbrete, cúbrete No puedes esconderte eternamente Venga, sal de ahí Quita Ahora sí, ahora sí, cabrón Te lanzas las granadas Gracias a tu puta madre, macho ¡Bua! ¡Bua! Esto no da mucho miedo De momento Joder, ¿por qué, coño? Cuando se pone al lado de una puerta Te pone el espacio No es saltar, es La he de abrir, joder ¿Eso es una luz? Sí, parece un objeto ¡Hostias! Se no lo cuenta, macho ¡Jesús! Vínculo paranormal con la E Ahí lo tienes Se ha desaparecido Lo he absorbido Sigo pensando que este efecto De que es de la luz No sé, es un poco raro Parece un objeto Para recoger La sangre que sigue subiendo Madre mía Madre mía Ten cuidado con la linterna Te delatará ¿Qué linterna? Si no tengo linterna Uy, lo que hay ahí ¿Qué hay de nuevo? Uy Y no sé cómo se tira la granada, macho Recordad Si alguno de estos mutantes Escapa El comando preferiría Que no lo matas de modo Uy, mírale, mírale Yo me cubro, yo me cubro Ayúdame, escaparé ¿Cuál es vuestro estado? Yo te puedo enseñar la salida ¿Tú qué me vas a enseñar? No sé si ha sido buena idea esto Pero Uy, qué mala pinta Uy, qué mala pinta Cuidado con la linterna Te delatará Si no llevo linterna ¿Cuál es vuestro estado? Todo despejado ¡Ayúdame! Este le pillo por detrás Este le pillo por detrás Joder, macho Enduro nada Con la linterna Te delatará No deambuléis por aquí No deambuléis por aquí Informadme de la situación Este le pillo y A este le pillo ¿Cómo no la ha matado? Joder, macho Ten cuidado con la linterna Te delatará No deambuléis por aquí Vamos a ver A ver ahora A ver ahora Uno ¡Ay, mierda, hijo de puta! Joder, no me dan respiro A este lo bajo A este lo bajo Joder, macho No me pueden dar ni un tiro Te delatará Joder, y le he dado Joder, macho El de la escopeta La linterna Te delatará No deambuléis por aquí Mis ojos me queman Enemigo avistado Joder, macho Chico Ahora no lo cuentas, ¿no? Ahora no Joder, corre, 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 corre Joder Joder, ¿qué mierda es esta? Pero muérete Pero muérete Hijo de puta Joder Este arma es la mierda Macho Menos mal La cámara lenta Si no Este juego es mierda ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cúbrete! Recargando Ahora sí Hijo de puta ¿De qué caja? ¿De qué caja? No, 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 no No estoy en ninguna caja Objetivo en la zona Objetivo junto a la barricada Tenemos un blanco steel Debajo de vosotros No le veo, no le veo No le veo, macho Ah, mírale Joder, yo no por aquí arriba Nos acercamos Tienes sed Joder, puta Me da igual Joder, macho, cúbrete, eh, macho Pero qué mierda de juego, tío Y que no muere con un cuchillazo en la espalda, tío Joder, joder Yo, yo ya he perdido la paciencia con este juego, macho Mira que se supone que hay una chica al final del camino Hay que salvarla, pero Hija de puta rata Pero ya no puedo más, macho, ya no puedo más Lo he intentado Luis F. creó una lista de reproducción para el FEAR 3 Pero es que, tío, esto es insufrible, macho Esto es insufrible Que no mueren, enemigos que no mueren El respawn que es muy malo Mira, 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 esto lo dejo, lo dejo aquí Lo dejo aquí Y ahora a ver qué juego puedo probar Que no es esta puta mierda, macho Pues subiré algunos vídeos de alguna aventura gráfica que estoy preparando Pero esto, esto, esto es puta mierda ¡Gracias!